Desde SEO que explicaron que por el fin de semana extra largo que se avecina, el viernes el trabajo será optativo en los negocios de Tucumán, pero el lunes no se trabajará. La semana pasada, juntamente con el secretario general, tuvimos una reunión con el tesorero de la Cámara de Comercio y también hemos tenido conversaciones con el presidente de la Federación Económica, Héctor Viñuale, donde, bueno, este es un feriado turístico a nivel nacional y es un feriado nacional, entonces hemos firmado un convenio que es optativo el día viernes este, sabemos de las ventas que se aproximan del Día de la Madre, sabemos la crisis que ha pasado comercio y servicio, entonces hoy unidos, todos trabajando, cooperando, va a ser un día viernes de este feriado optativo, pero sí quiero dejar aclarado que la paga va a ser doble, más el descanso compensatorio. Y el día lunes, el día lunes no habrá actividad, realmente el día lunes se va a tomar ese feriado nacional también y, bueno, volveremos a la actividad a partir del día sábado, es normal, y después volveremos a la actividad el día martes recién. Creo que, bueno, estamos esperando que haya buenas ventas, el viernes va a ser importante porque estamos hablando del turismo regional, del norte, y bueno, y después el día lunes los compañeros podrán descansar y tomarse el feriado.